Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Reality? Seguimos con nuestro ciclo de preguntas y hoy tengo una pregunta bastante buena que todo el mundo seguramente se estará haciendo si quiere comprar una casa. Nos preguntan, hola Rodolfo, vemos que todos nuestros amigos han comprado su casa con un préstamo que se llama FHA. Por favor, ¿podrías decirnos qué es un préstamo FHA? Sí, con gusto, esto es una pregunta bastante buena, es una pregunta que seguramente tienen todas esas personas que quieren comprar su casa por primera vez, porque el préstamo FHA es uno de los más utilizados por los primeros compradores. Este préstamo es un préstamo que está asegurado, respaldado, escúchese bien, asegurado por el gobierno federal de los Estados Unidos a través de una oficina que se llama el Federal Housing Administration o en español vendría a ser algo como que la Administración Federal de la Vivienda. ¿Cómo funciona? Ellos otorgan un seguro hipotecario a los prestamistas, a los bancos, vamos a verlo de esta manera, que le dan el préstamo a un comprador de casa que utiliza el programa FHA para poder comprar la propiedad. Los programas FHA son programas muy buenos porque son muy fáciles de tratar a nivel de préstamo y bien asequibles para los compradores. Ellos tan solo necesitan dar una inicial, un down payment, de 3,5 por ciento. Adicionalmente, el comprador puede tener una relación entre sus ingresos brutos y su deuda que tiene que ser menor del 43 por ciento. Eso lo hace bastante atractivo porque te da una capacidad de endeudamiento aún mayor. Otra de las ventajas es que no solamente sirven para comprar una vivienda. Usted también los puede utilizar si, por ejemplo, actualmente tiene una vivienda y quiere refinanciar o también aquellos compradores que quieren hacer comprar una casa que necesita ciertas renovaciones. Digamos que entre los puntos más desventajosos que tiene el préstamo FHA es que paga prácticamente dos seguros hipotecarios. Uno que es una prima inicial que paga, que en inglés se llama el Outfront MIP, que es el 1.75 por ciento del precio de venta de la vivienda. Esto va dentro del financiamiento que recibe la persona, pero esto es un seguro que se paga cuando usted adquiere una casa a través de un programa FHA. Luego hay una prima anual que se reparte mensualmente que también se paga en este seguro en el MIP. Otra de las desventajas podrían ser de que la persona tiene que vivir en la propiedad. No puede utilizarla como un préstamo para inversión. La persona tiene que utilizar este préstamo y tiene que vivir en la propiedad. Eso es muy importante. Otro punto podría ser limitante, podría ser el monto que prestan. Dependiendo del área en la que usted se encuentre, el límite varía. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en el área del Gran Orlando, la Florida Central. Para el condado de Orange y para el condado de Oceola, el límite actualmente es de 420 mil 680 dólares. Estas son algunas, digamos que comentarios acerca del préstamo FHA porque es el más utilizado actualmente por compradores de casa, sobre todo los primeros compradores. Tiene alguna duda, quiere saber un poco más, nos puede escribir directamente a nuestro WhatsApp o a través de un texto al 407-624-8019. Y que Dios me los bendiga y gracias por vernos. Bye.